¡Suscríbete! Muchas cosas buenas se vienen el día de hoy, vamos a estar hablando así, como siempre, en su programa favorito. Exacto. Y pues bueno, vamos a platicarles de las redes sociales para distraernos un poquito. Exactamente, vamos a cambiar el tema un poquito y vamos a ir directamente con los Latin Grammys, porque después de que los reggaetoneros se unieron con el hashtag sin reggaeton, no hay Latin Grammy, los miembros de los premios les respondieron con un comunicado que dice, la Academia Latina de la Grabación sigue en escrito, un escrito proceso de votación desde hace 20 años. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. ¿Qué tal? ¿Así hablan los miembros de la Academia de los Latin Grammys? Estaban todos los miembros, porque además cuando los reggaetoneros se unieron ahí y dijeron, espérense, nosotros no estamos disrespectando a nadie, esos son los lineamientos que seguimos. ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece? Muy bien que se defiendan los Latin Grammys, como yo les dije ayer, yo soy hashtag yo soy latin Grammy, yo los apoyo, yo también creo, tienen un estricto proceso. Es que Abby no es muy fan de los reggaetoneros. No soy nada fan de los reggaetoneros, pero aparte hay un proceso, o hay una metodología que se lleva a cabo para elegir a los ganadores y no tienen por qué meterse los reguetoneros a cambiarlo. Los reguetoneros hacen lo que quieran. Eso parece, pero no. ¿Sabes también quién está haciendo lo que quiere ahí en el mundo de YouTube? ¿Quién? El famoso sinaloense Juan de Dios Pantoja. ¿Lo conoces? Ya sé quién es porque ahorita escuché que se va a meter en el mundo de la música. Pues ya estrenó su reciente tema que se llama Welcome to the Massa. Welcome to the Massa, me gusta el Spanglish que usa. El Spanglish que usa y pues al parecer no es nada más el Spanglish lo que le gusta a la gente, sino su ritmo pegajoso y bailable, bailable, porque está haciendo todo un éxito. ¿Sabes qué? Su, no sé si es su esposa, yo creo que su novia, acaban de tener un bebé hace poquito y ella también se lanzó como artista y su video musical tuvo en así, ya sabes, en un día millones y millones y millones y millones de views, así que no dudo nada que lo va a pasar. Lo mismo con Juan de Dios. A lo mejor es su manager como las Kardashians que tienen la mamá. No, son un power couple ahí entrando en el mundo de reggaeton. Oye, pero hablando de reggaetoneros y todo eso, Becky G y BTS sorprendieron a sus fans. El Army estaba de los más tranquilos cuando Becky G publicó en su cuenta de Twitter que tenía un secreto. Ok. Vaya, vaya, publicándolo en Twitter, ¿no? Sí, gran secreto, amigos, nadie se va a entrar. Pero ante eso, BTS también respondieron que ellos también tenían un secreto. Y eso, obviamente, inició un rumor y la gente se volvieron locos y ahorita están pensando que los dos están por hacer una colaboración. A lo mejor el secreto es como el nuevo tinte de pelo y los dos están en el mismo y es una marca nada más. No, yo creo que ellos tienen un secreto y puede ser así como un juego de palabras y su nueva canción puede llamar un secreto. Un secreto a lo mejor, ¿eh? Ah. Hablando de escola. Si es así, acuérdense que lo escucharon en el tren. En el tren, por Alex. Y hablando de estas colaboraciones bizarras que pueden suceder en el mundo de la música, el ex One Direction, Saint Malik y el trío norteamericano de electropop, Shaed, ¿eh? Shaed. Unen su talento en el tema trampolín. No, en inglés, trampolín. No es como día. Trampolín. Me encanta su inglés. Trampolín. ¿Qué tal? Los fans están súper, súper felices con la canción. ¿Tú eres fan de esto? ¿Sabes qué? Él es un caso un poquito especial, ¿no? Porque hemos platicado que a veces de esos boy bands es difícil salir y lanzarte como artista solista. Pero él lo está haciendo muy bien. Él lo está haciendo chido. De hecho, Saint. Además, está muy guapo el Saint. Y eso es una colaboración interesante. Entonces, yo creo que tenemos algo ahí. Es muy interesante. Algo se está cocinando ahí. Exacto. Muy bien. ¿Y sabes qué? Hoy se cumplen 50 años del lanzamiento del último disco de The Beatles, Abbey Road. Oh, ¿ves? Mi canción favorita es Here Comes the Sun y ayer estamos hablando de eso. Ajá, pero ayer no podemos pensar en la canción. Tú no podías. Pues esa icónica portada del material se ha convertido en todo un hit para esa banda, para la historia de música, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que celebrarlo y pues si tu canción favorita es... ¿Cuál es tu canción favorita de ese disco? Así va, ¿no? Así va. Muy bien. Un ratito la ponemos y nos echamos unas chelas. El otro día que estuvimos hablando de Beatles, yo soy la típica que digo, ah, sí me gusta Beatles, pero luego cuando me dices, canta una canción, es como... Ayer se confeló. Si no vi el programa de ayer, vaya y veanlo. Pero Imagine no está en ese disco. No. No está en ese disco. Ok, bueno, Here Comes the Sun es una buena rola. ¡Tuvimos un high five perfecto! Un buen... No perfecto, porque me dolió. Ya saben que normalmente dejo a ver colgado, porque nunca veo que veas el high five y él como... Sí. Ya estoy un poco acostumbrado a que Alex me deje hablando solo o con la mano ahí volando. Pero bueno, es normal. ¿Cómo crees? Tampoco me hace mucho caso cuando estamos fuera de set, se queda viendo su Instagram. Entonces ya le mando mensajes por Instagram. ¡Hola, Alex! ¿Por qué ha quedado? Saludos. Mejor ustedes pónganse en las redes sociales y avísenos cuál es su canción favorita de The Beatles, para que nosotros podamos hacer una búsqueda, a ver si conocemos bien sus rolas y todo eso, ¿no? Pues cambiando de tema otra vez, se lanzó el nuevo tráiler de The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese. No sé bien cómo pronuncias. Scorsese. En español. Martin Scorsese. Y esta película está protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. La cinta narra el asesinato de un famoso líder sindical llamado Jimmy Hoffa a manos de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se ha convertido en sicario de la mafia. Ajá, ajá. ¿Cómo se llama Robert De Niro? ¿Sabes qué? Él también se me hace recordar mucho de mi papá. ¿Robert De Niro te recuerda a tu papá? Ajá, porque Robert De Niro no es el chaparrito. No, Robert De Niro, no, es Danny De Vito. Ajá, no, ok, ya, ya, ya. Danny De Vito es el chaparrito. Sí. Sí. Pero Kevin Kitsch, nunca sé si pronuncio bien ese nombre o no, pero es el director de Marvel, está desarrollando una nueva peli de Star Wars, un largometraje para Lucasfilm. Bueno, los detalles sobre el proyecto, como la trama y la fecha de lanzamiento, todavía son un secretito que no nos quieren decir. Ah, igual es esa que Becky G. Ah, a lo mejor ellos saben. No creo. Pero se sabe que de esta película lo que sí nos han contado es que no tiene relación con la no tan buena trilogía que la compañía del ratoncito sacó este año, entonces eso puede ser algo bueno y a ver si ahora sí le hacen caso a George Lucas y nos ponen una buena peli. Por fin, de regreso. No eres gana entonces de la trilogía. De la nueva que sacaron, no. Ayer hablamos de eso, que solo tienen una buena, que es la que sale, Diego Luna. Ah, claro. Diego. Como saben, se tiene planeado el lanzamiento de una cuarta entrega de Matrix y Keanu Reeves reveló que ya leyó el guión y se asombró por lo genial y ambicioso que suena el proyecto. Por lo que está muy entusiasmado de comenzar el rodaje el próximo año. No había falta. No había falta esperar. Por otra parte, hay rumores de que la producción está buscando un actor más joven para interpretar a, adivina quién. A su novia. No, Morpheo. Oh, ¿en serio? Morpheo, dijeron, Morpheo, tú ya eres bold news, necesitamos a alguien joven y fresco, pero Keanu sigue. Porque Keanu es un poquito como el gordito feliz que tenemos mucho amor aquí por Keanu Reeves. Yo amo a Keanu Reeves. Sí. Siento que es una bella persona. Es increíble, ¿no? Creo que la verdad tiene buena fama. O sea, como buena persona, buena vibra, ayuda al medio ambiente, ayuda a todo el mundo. Es como pro derechos, pro mujeres, no sé, es chido. Ajá. Pero, no sé, siento que sería bueno ver a los tres otra vez en Matrix, ¿no? Porque fueron esta trilogía que ellos tres hicieron. Entonces, si cambian a Morpheo, pues a lo mejor está raro, ¿no? Pero, mira, ahorita que estamos hablando de Keanu Reeves, va a estar también en el universo cinematográfico de Marvel. Primero, por ahí estaban comentando que podía formar parte de los Eternals, que a lo mejor de los Cuatro Fantásticos, o que podría salir como Adam Warlock en Guardians of the Galaxy. Pero, por ahí está saliendo un rumor nuevo que apunta a que va a dar vida a Ghost Rider. ¿Qué tal, eh? Y ya sé, no sé quién es Ghost Rider. Porque Abraham, estás hablándome en chino, dice Alex, pero pues las fuentes muy cercanas a él nos dijeron que el actor ya está en plática con los chicos de Marvel para este gran papel. Sin embargo, la llegada de Ghost Rider, para que no se emocionen en sus casas, sería por ahí de la fase 5 del universo cinematográfico. No, hay una película de Ghost Rider. Ya, sí, hay varias. Sí, ¿verdad? Con este actor, Nicholas Cage. ¿Nicolas Cage? Y recién Matthew McGonaghy, pero no, fue con Nicholas Cage que es toda la razón. No, muy bien. Pues ahora quieren que Kenny Uribe sea el próximo. Pues yo les quiero hablar de Olimpia, la primera película de animación sobre el movimiento estudiantil del 68. El arte de la película permite verla como si se trata de una acuarela, fue realizada por estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quienes filmaron nuevas escenas y reservaron fotografías de la época, así como capturas de la película El Grito. Y la cinta se estrenará el 27 de septiembre. Ya casi, ¿no? Casi, casi. Es como en un par de días, creo. ¿Qué día es hoy? Hoy es como por el 20. 26, es mañana. Ah, es mañana. Estamos súper perdidos con los días, Alex y yo, mis amigos. Es mañana, mañana se estrena, hay que irla a ver. Se ve buena y está chido los efectos. Estaba viendo ahí las pantallas. Estén padre. Y vamos con otra noticia que es muy triste y a mí me hizo sentir muy, muy, no sé qué, pero mucho coraje. Demi Moore hizo unas revelaciones muy fuertes, asegurando que fue violada cuando tenía 15 años. Ella relató que al llegar a su casa, se encontró con un hombre que tenía copia de las llaves de su casa y posteriormente el hombre la violó y después le preguntó que se sentía ser prostituida por su mamá por 500 dólares. Está fuertísimo, ¿no? De esto, Demi Moore defendió a su mamá, diciendo que estaba viviendo un infierno en esa época, pues padecía de alcoholismo e incluso había intentado quitarse la vida más de una ocasión. Uy, pero vender a tu hija. Pero vender a tu hija, sí, no sé, sí, no sé. Yo trato de no juzgar nunca a nadie, pero qué fuerte. Sí, ese es muy fuerte y muy fuerte para ella si quiere perdonar a su mamá también. Y qué bien que quiera perdonar. Pues seguimos con Guillermo del Toro porque él desenmascaró al santo. Guillermo es uno de los más grandes aficionados del luchador, por lo que en su expo, en Casa con mis Monstruos, exhibió algunos objetos que son parte de su colección del santo. Y entre ellos una foto que revela la identidad del enmascarado. Y ahorita sabemos que su nombre real es Rodolfo Guzmán Huerta. Y la foto pertenece a una credencial de la AMBA de 1965. ¡Órale! ¡Way back! ¡Way back! ¿Qué tal? Guillermo del Toro sacando aquí los trapitos del santo. ¿Qué, Guillermo? Nunca sabes que allí siempre llega con algo. Sorpresas y sorpresas por todos lados, ¿no? Yo tengo una sorpresa que a lo mejor para ti no es muy relevante porque tú no eres mexicana de bebé. No, eres muy mexicana, pero no creciste con Cricri. Pero todos los que hayan en sus casas, Cricri es un grillito cantor. Ok, sí, 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 creo que sí. Es este personaje que estás viendo por ahí y era súper popular. Fue creado en 1934, pero para que veas es un gran milenial porque hoy en día tiene su propio canal de YouTube. Un cuento interactivo para dispositivos de audio y pronto, muy pronto, va a tener cuentos en plataformas de streaming. Ah, pero esos son nuevos cuentos o son los mismos cuentos que ustedes escucharon de niño. Probablemente son los mismos cuentos que escuchamos de niños porque son buenísimos, pero retomados a la era digital, ¿no? Me imagino. Ah, Cricri. ¿Y tú estabas viendo Cricri? Sí, todo el mundo crecimos con Cricri. Cricri, de hecho, fue creado por Gabilón Do Soler. Uh, Gabilón Do Soler. Mira, yo siempre aprendo nuevas cosas aquí en tren. Voy entonces a poner ahí en YouTube viendo. ¿Él canta también o no? Eran canciones, Cricri son canciones. Ah, entonces cantan algo. Ustedes en sus casas, ¿cuál es su canción favorita? Cuéntenos. A ver, cántame. Uy, no me acuerdo. Me tendrían como, tendría que oír como el tonito o algo así. Cricri, Cricri. La patita. ¿Cómo? De canasta y con reboso de bonito. Ay, no, ¿qué es eso? A ver. Va al mercado. Son las canciones de Cricri, te lo juro. Me parece que tú estabas viendo... No, son las canciones de Cricri. ...mangas de Japón o caricaturas así de Pokémon. No, Cricri. Esas son las canciones de Cricri. Mira, qué bonito, bonito. Pues, ¿sabes qué? Aquí vamos a hablar un poquito más serio, porque ¿sabías que existen más de 20.000 personas en espera de que un trasplante les pueda salvar a la vida? ¿Salvarles la vida? Ajá. 20.000 personas en esta espera. ¿Qué triste? Para concientizar sobre esa situación, se estableció el 26 de septiembre como el día nacional de la donación y trasplante de órganos. Sí, ahorita es un poquito fuerte aquí. Las imágenes... Pues, recuerda que al donar tus órganos, puedes salvar siete vidas. Esa es una decisión de cada uno, pero puedes hacer algo bueno. Sí. Yo soy donador de órganos. ¿Sí? Sí. Pues ahí tengo mi licencia. ¡Óralo! Pues sí, creo que ya si me voy a morir y van a deshacer mi cuerpo y nada más lo van a tener ahí como ya sea enterrado en una tumba para que vayan y me glorifiquen o en un frasquito. Que se vale, todo el mundo puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Yo en particular decidí que prefiero salvar la vida mínimo a una persona. Yo también iba a poner, escúchese, yo también iba a poner que soy donadora de órganos en mi licencia y luego alguien me dije, no, no pongas. Eso es un mito porque te dejan morir más rápido. Eso es un mito, eso es un mito. Los doctores no van a dejar a nadie y es bueno que digas eso para concientizar a la gente porque un doctor no los va a dejar morir nada más por salvar la vida de alguien más. Un doctor tiene que hacer todo lo que está en su poder por el... El protocolo que tiene. Ajá, y por el credo que tomó, con el que tomó palabra cuando se hizo doctor para decidir que no va a dejar morir a nadie nunca. Entonces su chamba es no dejarte morir, no salvar la vida de otras siete personas. Entonces no te dejan morir más rápido. Mira aquí, desnudando los mitos de México. Sí, claro. Y es chido que sean donadores, de verdad. Sí. Vayan a conocer a alguien que le han salvado la vida con una donación de órganos y te va a cambiar la vida. Yo estaba a punto de necesitar trasplantación de riñón. Ya ven, a lo mejor pudimos haber salvado a Alex. Bueno, vamos con tu prima, porque después de su gran discurso que dio la Greta Thunberg. Greta Thunberg. Greta Thunberg. En el podio de las Naciones Unidas hace un par de días, muchos famosos están aquí subiéndose al tren del mame. ¿No? Ajá. O no, a la causa de esta chavita. Billy Ellis, Leonardo DiCaprio, Mac Ruffalo, Joe Jonas, Camila Cabello y Chris Hemworth están en la lista de algunos de los que comparten el discurso de Greta Thunberg. Greta Thunberg. Mientras que otros enviaron mensajes y videos a favor de la lucha contra la crisis climática. Y bueno, creo que sean los famosos, tienes que sumarte a esta lucha, ¿no? El mensaje que Greta Thunberg, te caiga bien o no la niña, estés de acuerdo o no con todo lo que hay detrás. Es un mensaje que nos tenemos que tomar realmente en serio porque estamos en una situación donde ya no es una broma, ya es una crisis lo que está pasando con el medio ambiente. 100%. Además, gente como Leonardo DiCaprio también son muy activos en ese tema. Entonces, obviamente, deberían de unirse y hacerlo sonar más. Sonar más. Aunque también es muy activo volando en avión privado como de ida y de regreso. Pero bueno. Pero una cosa rápida, ahorita vamos a un corte comercial, pero déjame decirte que todos que viven de Suecia o toda la gente que son de Suecia no son primos. Yo sé. Pero de Polonia sí, y Alex es de Polonia. Vámonos a un corte comercial, amigos. Están viendo Trent por el Heraldo. Yo soy Abe y ella es MexAlex. Pani, síganos mientras en sus redes sociales para que se enteren de cómo vivimos fuera de foro. No, no, no. Eso es decirte, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer una Face Moji los dos juntos? ¡Lo pactamos! Mira, ahorita vamos con los Face Mojis, pero quería decir ahorita, pon tu cara enojada. Sorprende, sorprendioso iba a decir. Ni siquiera puedo hablar, feliz. Me gusta. Bueno, ahora acabo con el me gusta porque el Metro lanzó la campaña Paremos la violencia contra las mujeres. Me gusta que la lancen, me gustaría más que le hagan caso. Gente, pónganse pilas, paren la violencia contra las mujeres. Un gran aplauso, celebración aquí en el foro. Todo el mundo, nuestro público. Gracias, gracias, señores. Gracias, señora. Me encantan los 50 años que está cumpliendo la emblemática portada de Beatles, Abbey Road, de la cual hablamos hace ratito. Y por ahí están, mira, los memes, el dibujito que él hizo del Alarcón, ¿no? Yo creo, es lo que estamos viendo en la pantalla, está bien chido. Está bien padre, hay muchas versiones diferentes de esa portada tan famosa. Claro. Deberían mandarnos allá para hacer una foto para tren. Sí. Así, ¿verdad? Oye, pero seguimos con el me enoja, porque niños y jóvenes sean atraídos por el narcotráfico, convirtiéndose en sicarios. ¿Qué tal? Eso de ver muchas, ya sabes, series, películas, todo, piensan que es una vida muy glamorosa y se meten en ese mundo. Ay, sí me enoja. Me enoja, me da tristeza. Es una mezcla de sentimientos, pero es como... Una mezcla de sentimientos, ¿no? Sí. Siempre con noticias malas, vámonos con el me entristece, con este video que muestra a policías de Yucatán extorsionando a unos albañiles. Ahí los graban a los policías, no sé si se vaya a ver en sus pantallas el video, ¿no? No hay video. Ah, sí, sí hay video, sí hay video, sí hay video. Ahí está el video. Esto nos supera en tristeza, como los albañiles, los policías de Yucatán extorsionan a unos albañiles. Ay. No tienen madre esta gente, la verdad, ¿no? Ya estamos hartos de este tipo de inseguridades en México. Sí, ya hartos. Pues también tenemos el me sorprende. Una maestra de secundaria denunció el acoso sexual de que fue víctima por parte de sus estudiantes. Niños de solo 14 años. ¿Qué tal? Fue la que dijo, ¿no? Que estos niños se iban a convertir en potenciales violadores. ¿Pero qué onda? 14 años y atacan a la maestra. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pues es que consume pura basura la gente hoy en día, ¿no? No, pero también los papás. O sea, ¿dónde están los papás? Tienen que educar a sus hijos. Pues sí. Regáñalos como la Greta Thunberg. ¡Ah! Greta Thunberg. No, pero mira, al final del día ellos se van a ver cosas en la tele, en la radio, en 3D por todos lados. Entonces es muy importante que los papás se hacen responsables. Es muy importante que se hagan responsables por sus hijos y los eduquen y les den los guamazos. No es cierto, no les den guamazos. ¡Vámonos con Me Divierte! Antes de que alguien me mande una mujer regaña a joven por maquillarse. Este video está muy bueno. Le dice que los labiales son hechos con sangre de murciélago. La Lady Lujuria es como la podamos en las redes sociales. ¡Wow! Está buenísimo, si tienen chance de verlo ahí en su casa, búsquenlo. De verdad, se echa ahí la crítica completa del maquillaje. No, es que si te maquillas, mi hijita, está muy mal porque es del diablo y no sé qué y tarda. ¡Órale! Muy entretenido y yo sí me divirtió. ¡Qué bien que ella no nos vio el programa que tú me estabas maquillando! ¡Esto es del diablo! ¡Dóbleme entre el diablo! Yo creo que sí. Yo también. ¡Vámonos con los trending topics del día! Por eso nos falta una cortina. Producción, pónganse pilas. Trending topics del día, por supuesto. Nos faltan 43 y una bola de trending topics relacionados a esta marcha de hoy en día y a la celebración de este día o a la memoria de este día. Se hicieron presentes en Twitter y luego pues con los disturbios obviamente muchísimo más, ¿no? Esto tomó mucha más tendencia. Sí, y qué triste que eso pasó, que al final es una marcha y llegan a destruir todo y ahí se pierde como el significado de la marcha. Claro. Pero probablemente el noticiero hace rato nos decía que eran infiltrados dentro de esta No, claro, pero igual que triste. Probablemente es gente que lo hace, pero lo hacen adrede para eso, para desprestigiar estas marchas. Entonces, si es triste, ojalá y no siga pasando. Eso es que me entristece y me enoja al mismo tiempo. Me entristece y me enoja a todo. No está mal, ¿no? Ajá. Vámonos con otra tendencia que fue Thomas Boy por la destitución que surgió del equipo de las Chivas. Se volvió ahí tendencia, la gente estuvo echando sus memes y sus comentarios y obviamente Club de Cuervos está por ahí por todos lados y mencionaron a Jorge Bernal. ¿Eres fan de las Chivas? ¿Qué equipo es tu equipo? No. Ese. No me gusta el fútbol. ¿Pero no tienes un equipo? No. No. Sí. Sí. El último hashtag que se puso de moda el día de hoy fue Godines que se respeta. Amo. Amo. Amo cuando los Godines se unen y ponen una taca. Mira, esos Godines que se respetan. ¿Qué tal? Eso está chido. Lleva sus zapatitos para trabajar pero sus tacones ahí para cuando sale a comer, ¿no? Claro. Ese es un truco que todas las mujeres hacemos, ¿eh? Sí. Cuando salió esos como zapatos estilo balerina que lo puedes doblar y meter en tu bolsa, las mujeres estábamos ahí bailando de que ya puedes salir en tus tacones con tus mini bailarinas en tu bolsa. ¿Qué tal, eh? El Tupperware Party. Godines que se respeta. Ahí estaba viendo las fotos muy bien. ¿Sabes que yo era Godín antes? ¿Sabes que yo soy Godín de día? Pero tú no tienes Tupperware. No. Yo sí tenía Tupperware. ¿Sí tenías Tupperware? Sí. Tenemos que ver fotos de Alex en su cubículo. Con mi Tupperware. Con mi Tupperware. Con mi Tupperware. Con mi Tupperware. ¿Qué te daban de comer? ¿Tú te cocinabas a ti mismo el día anterior? Sí, claro. No, pues al mexicano le cocina a su mamá. Como un pollito, un arroz, una ensaladita. Chocolates. ¡Claro! Siempre con chocolates. Pero voy a dejar de comer chocolate. Pues ahorita, ¿sabes qué? Vamos a ver con ustedes y aquí con nosotros qué tan buena coordinación tienen. Porque Abre y yo hicimos un reto. El reto de lo imposible. Y vamos a ver cómo nos fue. ¡Corre video! Es tiempo para un tag, mis queridos trenders. Y no cualquier tag. Vamos a ver. Es uno especial. Ajá. Vamos a ver qué tanto puedes coordinar tu cuerpo. A ver. Ok. Y esto es algo que ustedes también pueden hacer con nosotros del otro lado de la pantalla. Vamos a empezar y vamos a hacer el tag de lo imposible. ¿Impossible tag es como una hamburguesa que no tiene carne? No. No? Bueno. Podría ser. ¿Cómo es el impossible tag? Es algo con las manos, ¿no? Mira, el impossible tag es... Se trata de coordinación corporal. Entonces, el primer reto es agarra tus manos así. En una de tus manos sacas tu dedo chiquito y en la otra el pulgar, el dedo pulgar. Ahora, lo que tienen que hacer al mismo tiempo es cambiar. Entonces, cada vez que yo digo, ahora vas a hacer esto, pero más rápido. Ok. Y no puedes... O sea, tienes que ser así limpio. No puedes levantar ningún otro dedo. Ok. Ok. Uno, dos, tres. Ahora. ¡Ah! ¡Ya lo logré! ¿Viste? Ah. Ok. Más bien voy a hacer uno, dos, tres y en tres lo vamos a hacer. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántos puntos lleva? Alex, ya está súper descalificada. Yo voy ganando. Ok. Vamos a ver cuántas veces lo puedes hacer. Ok. ¡Una, dos, tres! 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 ¡Es súper difícil! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¿Por qué trampa? ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Sabes qué? Yo tengo otros también. Ok. 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 ¡Avelo hizo muy bien! ¡Avelo hizo un aplauso! Ahora. ¿Qué me gané una paleta o algo mínimo? Todavía falta. Falta. Fíjame. Ok, ok, ok. Ahorita el segundo reto es... Puño y puño. Enfrente de tu cuerpo. Ajá. ¿Qué pasa si no puedo? Círculo hasta delante, círculo hasta atrás. Círculo hasta delante. ¡Uuah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mírame! ¡Muy bien! ¡No, ese tampoco me sale! ¡Aaah! ¡Aaah! Con-sen-tación. Es que yo no tengo nada de coordinación en mi cuerpo. Tú tampoco, te ves como un alemán en una cosa de 10 tachos. Ok, seguimos, esa es otra cosa. Una mano en tu cabeza vas a estar dando taps. Taps, buen perrito, buen perrito. Con la otra mano vas a estar haciendo círculos en tu estómago. Ah, la podemos hacer los dos. Esta está chafísima, está muy fácil. Ahora vas a hacer la cha-cha-cha. ¿Qué cha-cha-cha? Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ok, ahora vas a sacar tu lengua y empezar a dar vueltas. Y te vas a ir. Ok, lo hiciste muy bien, eso lo hicimos. Ese es como uno de los más fáciles. Ese es un, no sé si tú. Aunque te ves un poquito weird, pero, ok, eso es difícil. Ahora, con la lengua vas a hacer un círculo a un lado, por decirlo así. Vamos a hacer círculo con la lengua hacia... Están probando por allá en ese tomo. Ajá. Ahí están, a un lado. Y con la cabeza vas a hacer el círculo hasta el otro lado. Entonces vamos así. No. No, es imposible. Eso sí es imposible. No, yo sí puedo, mira. Si alguien puede hacer eso, quiero que graban un video y nos mandan aquí en tren, porque... Ya, para, para. Pero sí lo dice, ¿no? Todos los viewers. Lo hiciste muy bien, Ave. No, muchas gracias, los imposibles. A ver, échate las tres palabras mexicanas imposibles, para ti. Eh... ¿Cómo es eso que siempre dicen en... Paranguaricutirinícuaro. ¿La montaña, tercera montaña más alta del país? Estasíotl. Casi, muy bien. ¿Tlacotlalpan? No sé. ¡Tlacotlalpan! El, el... Parece como el nombre de una taquería, los Tacotlalpan. Tepoztlán. Tepoztlán. Eh... ¿Por qué no me acuerdo cómo se llama el... El... El Pico de Orizaba. Estasíotl y... Pero la que estaba buscando yo, la Síotl. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama el otro? El Pico de Orizaba, la Malinche. Popocatépetl. Popocatépetl. Popocatépetl, Estasíotl. Y esto estoy diciendo con la mitad de mi lengua dormida, porque fui al dentista. Ah, ese es su pretexto cada que se equivoca. La palabra que me cuesta era la de la estación de metro que se llama Tlatelalco. ¡Tlatelalco! Tlatelalco. Ajá, hay muchas L. Muchas L. Ahorita mejor regresamos al estudio donde no vamos a estar diciendo palabras ridículas y haciendo cosas así que no se ve tan bonito. Palabras ridículas siempre decimos un poquito, pero nos compartiremos mejor. Ajá. Nos vemos futuros nosotros. ¿Ya ves con si puedo? No. A ver, decimos que no vamos a regresar al estudio de donde vamos a estar haciendo cosas ridículas. Lo siento, amigos, del pasado. Ajá. Pero chicos, de verdad, prueban esas cosas en sus casas porque no son tan fáciles. Tampoco parece fácil. Pero eso de hacer... Desde así está engañado. Aquí uno de nuestros amigos del foro lo logró, pero le dio pena que lo metiéramos en la pantalla y se fue corriendo. Pero eso de la lengua y la cabeza es imposible. Eso sí. Pero bueno, ahorita seguimos con otras cosas. Deja de hacer esto. Amigos, vamos con los Instagrams del día. ¿Qué nos parece? El día de hoy yo les voy a recomendar la cuenta de Silver Rose MX. Es la cuenta de Carla y tal vez la reconocen porque estaba aquí con nosotros hace unas semanas porque ella es parte del grupo Ruido Rosa. Ah, claro que sí. Viene aquí al programa. Exacto. Y ahora Carla está sacando un proyecto como solista y también obviamente está en el grupo de Ruido Rosa. Así que hay que seguirla. Es una mujer súper chic con alma rockera. Y su cuenta pueden encontrar una mezcla ahí de su lado de músico, mezclado con su pasión por la moda y su vida como mamá. Está muy chula la Carla. Muy chula. Silver Rose MX. Buena cuenta, buena cuenta. Yo les dije hoy, yo les dije a ella, yo les dije que deberíamos ahorita que lanza su nuevo proyecto de solista que debería regresar al show. Sí, o sea, a lo mejor deberíamos dejar de promocionar a tus amigos también. ¿Promocionar a los míos? Ándale, cuéntame. Yo no tengo amigos talentosos, entonces no. Pero les quiero recomendar una cuenta que descubrí ayer curiosamente y también por una chava que vino aquí al programa. Ah, vaya, vaya. Y se las quiero recomendar porque ha sido un mes bien lleno de emociones respecto al medio ambiente. Hemos visto incendios que no tienen precedente, destruir pulmones completos del planeta, ¿no? Como las Amazonas. Por eso deberían de seguir Greta Thurinberg. Por eso deberían de seguir a la prima de Alex, Greta Thurinberg. No, no es cierto. Pero pues sí, estos primeros meses han sido bien terribles, la verdad, ¿no? Y también después de la regañiza que sí nos metió la grita, realmente me pregunto todos los días yo si hacemos lo suficiente para conservar y ayudar nuestro planeta. Y por eso, mis trenders, hoy quiero usar mi espacio del Instagram del día para recomendar la cuenta esta que les digo que descubrí ayer por una invitada que vino hace rato. Y se llama Señor Planta. Es una cuenta que se dedican a recolectar los residuos hasta tu casa siempre y cuando estén reciclados y no te cobran ni un centavo. Así que vayan y síganlo, pidan informes y no sean gachos, pongan su granito de arena porque si no, en unos años vamos a estar viviendo un terrible caos. Caos, su semilla de arena, su granito de arena. Como mi prima Greta. Como tu prima, la Greta, la Greta. No, pero ¿sabías que hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes? Oh, tenemos seguro todos los detalles. No lo sabía, no te hagas. ¿Con ustedes? No, no sabía. Pero sí tenemos todos los detalles. ¿Sí? Ah, ya sabía eso. En esta siguiente cápsula. ¿El Tony? ¿O quién puede hacer la cápsula? Karen. Vas a ver. Tony. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial? El año pasado, la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años. También se estima que la edad de inicio de relaciones sexuales es entre 2 y 17 años, de los cuales el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivos. De esta manera, más de la mitad de los embarazos no son planeados, lo que representa un problema de salud pública al estar relacionado con la mortalidad materna por preeclampsia, diabetes gestacional, hemorragias uterinas, desnutrición, inmadurez y bajo peso de los bebés. ¿Cómo frenar esta situación? Se requiere un mejor programa educativo que orienta a los jóvenes a ejercer una sexualidad responsable, una educación integral que surge en el entorno familiar y se refuerce en los centros de estudio y de salud. Por esto, desde el año 2008, cada 26 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Eso es algo muy importante. La educación sexual puede cambiar la vida. Sí, puede cambiar al mundo. No, claro, ahí es donde tienes que empezar, porque si quieres un cambio grande, tenemos que tener los jóvenes bien educados. Y no solamente así de la escuela, de eso, de educación sexual. Sí, completamente de acuerdo. La verdad, la educación lleva muy lejos al progreso de la humanidad en general y en especial cuando es con los jóvenes, ¿no? Sí, y además siento que la educación sexual es algo tan básico que mucha gente no entiende. Es como de, pues no sé, me embaracé y es como de, ajá, ¿y qué hiciste para embarazarte? Le di un beso. No, pero sí hay gente que cree cosas así. Sí, sí, sí. Pues seguimos con más tendencias en redes sociales. Vamos a ver qué hay en el mundo. Los rumores sobre el MCU siguen. Ajá, ajá, siguen. Ahora sí dice que Marvel Studios quiere aprovechar que Will Smith ya no es parte activa de DC y lo está considerando para convertirse en el primer Reed Richards, afroamericano. ¿Qué tal, eh? Lo puedes ver ahí como uno de los Fantastic Fours. Reed Richards. Y ahorita otra vez en el cómico no es afroamericano, ¿verdad? No. Y entonces tú crees que la gente se va a poner como la sirenita de que, ah, ¿qué es eso? Es no es afroamericano, debería ser peligrojo. Ah, pues no sé. No sé por qué es Will Smith y a la gente le gusta Will Smith y aparte los Fantastic Fours como que siento que no son tanto... Güey, Will Smith podía salir como de Genie, el genio. Exacto, salió como de Genie. Y lo hizo espectacular. Me encanta que mientras te estamos diciendo eso, me están cantando. Con Many Black, Many Black, es el mejor papel de Will Smith, ¿no es cierto? El mejor papel de Will Smith es Fresh Prince of Bel Air. Oh, claro que sí. Claro que sí, definitivamente. Sí. Y Many Black fue muy buena también la primera. Y Bad Boys. Y Bad Boys, Bad Boys, What You're Gonna Do. Si Bad Boys a mí se me hace terrible, pero bueno. Cansados, iba a recitar un poema, no, no, no. Bueno, cansados de los recientes cuestionamientos que ha recibido el Joker por toda la violencia que trae, el director de la película, Todd Phillips, respondió que está verdaderamente cansado y lamenta que la cinta sea el foco de atención cuando hay muchísisísimas, no dijo tantasísimas, pero sí dijo que había una lista interminable de películas violentas y hasta puso como ejemplo la de John Wick. La verdad sí, o sea, al final del día estamos viendo mucha violencia y que esta película está tan enfocada. Yo siento que va a ser una de esas películas que vas a ir a ver y vas a decir, ay, me imagino que va a ser como pa, pa, bla, y vas a salir y decir, no está tan mal. ¿No? ¿Quién sabe? Pero es que también recuerda que en las películas de Batman y así ha habido tiroteos dentro de cines y cosas así, entonces a lo mejor la gente pues sí como que sí está un poco más preocupada, ¿sabes? Pues, ¿sabes qué? Hablando de violencia, durante la clase magistral que impartió Alejandro González Iñárritu en la UNAM, criticó la glamurización de la violencia en el cine, argumentando que las películas también deberían mostrar las consecuencias que generan los actos violentos. Y si es muy cierto, ¿no? Claro, es lo que mencionamos. Pero ha habido estudios que dicen que no y luego dicen que sí, también es un tema, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Trump fue famoso por echarle la culpa a los videojuegos, ¿no? En la última matanza de Estados Unidos. Que dijo, es que los videojuegos ya son muy violentos. Pero siempre es fácil echarle la culpa de algo más. Es que esto, el otro, el otro. Pero si educáramos a la gente realmente, creo que podríamos ver violencia como entretenimiento en películas, como Joker y este tipo de cosas. Estoy contigo, sí, madre. Y es hasta sano para sacar esa cosa de violencia que hay. A mí no me gusta la violencia, me pongo nervioso. Pero bueno, vámonos con un tour pop y rock que no es nada violento porque está ahí timbiriche, parchís, flans, chamos, MDO y pandango. Y están listos para pisar los escenarios con esta gira que les comento que se llama Tour Pop and Rock. La primera fecha es este viernes aquí en la Ciudad de México y luego rapidísimo se van volando hasta Guadalajara para también tener ahí una presentación el sábado. ¿Eres fan de esos grupos? No. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ni pop ni rock? Ninguno de ellos. Oh, boring. ¿Y eres fan de los Jonas Brothers? No. ¿Tampoco? Pues ellos presentaron su gira Happiness Begin Tour en el American Airlines Center de Dallas, Texas. Y el concierto duró dos horas en el que recordaron sus éxitos, pero además no faltó la pirotecnia, luces robóticas y un ambiente de fiesta. ¿Estuviste ahí o qué? No, 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 no. Parecía. Pero no falta mucho para que la agrupación se presente en México. Vienen aquí los días 27 y 28 de octubre en Monterrey y luego 30 y 31 de octubre en la Ciudad de México y el 2 de noviembre en Guadalajara. Así que podemos aprovechar. ¿Tú eres fan o no? La verdad no. ¿No? Dije que sí, vamos. Yo siento que no sé qué cantan los Jonas Brothers. Seguro cantan como las canciones de tu musical. No, deja mi musical de fan. No, las últimas canciones de Jonas Brothers son bastante cool. Siento que ellos pasaron de ahí de ser como más jovencitos y como muy poperos y ya ahorita son un poquito más sexy. Más sexy. Desde que salieron los anuncios de Calvin Klein se volvieron sexy. Ajá, sí, sí, sí. Realmente Alexa tiene un musical, yo lo sigo repitiendo porque no me creen, pero tiene un musical de cinco episodios que te incitan a hacer ejercicio. ¿Cómo se llama? Se llama Ya No Soy Flojera. Ya No Soy Flojera, vayan y búsquenla en YouTube, está bastante divertido. Excusas, excusas, ya bastante excusas. Te lo juro. Y me sentí muy Mary Poppins, así ya. Así empieza, de verdad. Excusas, excusas para sus amigas para que vayan a hacer ejercicio y suban la bici. Ajá, está chulo. Yo ya lo vi. Me reí bastante, así que vayan ustedes a verlo también. Y si quieren reír todavía más, vayan y escuchen el podcast llamado Tercer Piso, que tiene su segundo episodio al aire. Y está buenísimo. ¿Qué tal? ¡Merece una gana! Muy bien. ¿Cómo es? Van a lanzar una serie inspirada en Billy Joel y va a llegar por nombre Scenes from an Italian Restaurant. Ah, dilo en italiano. No se habla italiano. Pero la serie no va a estar enfocada en la vida de Billy, sino en las historias que cuentan sus canciones. Por lo que vamos a ver personajes relacionados con temas como The Piano Man, The Stranger y Mamale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dilo en italiano! Dilo en italiano. ¡Lluve las cosas y te! ¿Tú sabes lo de italiano? ¡Lluve las cosas, mozé! Únicas somos el gen. ¡Una sombra y gen! ¡Chao! ¡Todo en italiano que sé! ¡Ah, un picolino con espagueti y pizza! ¡Pasta, pasta y ternera! ¡Bien! Bueno, esperamos que ustedes disfrutan el resto de esta noche Igual comiendo una pizza, un poquito de pasta Una pizza, che, voy a llegar a comerme una por su puta Una ensalada caprese Escuchando el Que huben las cosas Con eso nos despedimos Porque pues viva Italia Viva México y todo lo demás Nuestras banderas se parecen, entonces nos gusta el país Ajá Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal Mientras tanto, síguenos en las redes sociales A ave encuentran como Arroba Space for Abe Espacio para ave en inglés Y a mi me encuentran como Arroba Mix guión bajo Alex Nos vemos amigos Quédense con las noticias con Salvador García Para enterarse un poco más De lo que está pasando en la manifestación Y en todos los temas super interesantes de la noche Nos vemos mañana Ta da 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 ¡Gracias! ¡Gracias!